Me llamo Ander Bastida, soy estudiante de cuarta ingeniería biomédica aquí en la escuela y soy miembro de Green Technon. Green Technon es el club medio-mental de los alumnos que busca que la universidad sea medio-mentalmente más sostenible. Para ello realizamos acciones tanto en redes, divulgando y dando información a los distintos alumnos, como llevando a cabo distintas campañas, como puede ser la introducción de opciones más sostenibles en la cafetería o la economía circular en proyectos como eRacing, que es el coche de los alumnos. Además de los proyectos que ha explicado Ander, también hemos empezado otras iniciativas como pueden ser dar charlas en colegios para concienciar a los alumnos. Y bueno, eso, dar las gracias a VAS por el premio que nos ha dado mucha motivación y bueno, hacernos ver que estamos haciendo algo para mejorar este mundo. ¡Gracias!